No es de sorprender que el crecimiento de la economía de Haití sea considerado hoy como uno de los más dinámicos de la región del Caribe. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. En ese sentido, quisiera aprovechar esta tribuna para rendir un gran homenaje al pueblo y al gobierno de Venezuela, y en particular al presidente Maduro y darles las gracias por su alianza y solidaridad expresados resueltamente a través del programa Petro Caribe, iniciado por el difunto presidente, comandante Hugo Chávez Frías. Este programa del cual se beneficia una gran mayoría de los pueblos del Caribe y de América Central, constituye una asistencia inestimable para el pueblo de Haití. Con este programa, mi gobierno ha podido definir sus propias necesidades urgentes, así como sus prioridades, y sin este aporte no hubieran podido estar en condiciones de responder de manera adecuada a ciertas necesidades primordiales. Las inversiones considerables que emanan del Acuerdo Petro Caribe se realizaron en apoyo a nuestra política de educación, salud, infraestructura y vivienda social. Espero que las nubes que están apareciendo en el horizonte venezolano desaparezcan muy pronto y que un resultado positivo ocurra en beneficio de una América unida que todos estamos promoviendo hoy. M. le Président.